Buenos Aires, 1932. El servicio de electricidad está en mano de dos firmas. La compañía hispanoamericana de electricidad, CHADE, de capitales alemanes, y la compañía ítalo-argentina de electricidad, SIADE, que pese a su nombre, pertenece a un grupo suizo. El gobierno, en manos del general Agustín Pedro Justo, no controla el accionar de las empresas que achican sus costos y maximizan sus ganancias. Por lo tanto, las prestaciones que ofrecen son deplorables. Las quejas de los usuarios se reiteran. Tarifas altas y un servicio deficiente. En ese contexto, un concejal del Partido Socialista Independiente, Germinal Rodríguez, alza la voz. En una serie de debates, en el Consejo Deliberante, expone una gran cantidad de pruebas en contra de las empresas. Las acusa de beneficiarse a costa de saquear a los porteños. Esto conduce a que se inicie una investigación sobre el accionar de las compañías. Sin embargo, dirigentes opositores al gobierno de Agustín P. Justo, denuncian que las empresas accionan para frenar las indagaciones y así evitar cualquier intento de regulación en su negocio. El fraude y el soborno aparecen en escena. La historia del servicio eléctrico en el país está teñida por un largo manto de corrupción. El premio de Agustín P. Justo, ¡Gracias por ver el video! En 1880, Londres se convierte en la primera ciudad del mundo que es alumbrada mediante una central eléctrica. El desarrollo de las lámparas incandescentes posibilitado por Thomas Alva Edison provoca una revolución. Los ecos de esta novedad llegan de inmediato a la Argentina. Durante ese mismo año, el presidente Nicolás Avellaneda decide federalizar la ciudad de Buenos Aires. Esto quiere decir que la ciudad se desvincula de la provincia en la que se asienta. A partir de ese momento, el gobierno de la ciudad estará en manos de un intendente designado por el presidente de la nación. Los políticos de la generación del 80 pretenden convertir a Buenos Aires en una metrópoli moderna, donde las tecnologías más avanzadas de los países industrializados se hagan presentes. Así, en 1887, cuando el ingeniero Rufino Varela instala una pequeña usina frente a la catedral porteña, la electricidad llega a la Argentina. La calle Florida ya tiene alumbrado eléctrico. Esta conquista incentiva a Varela a ir por más. Meses después, el ingeniero es autorizado a instalar nuevas usinas en distintos puntos de la ciudad. Estos emprendimientos dan paso a la creación de la Compañía General de Electricidad de Buenos Aires. Con la creación de la primera empresa dedicada al suministro eléctrico, Buenos Aires se consolida como una metrópoli importante. Sin embargo, en pocos años la pretensión de modernidad chocará contra el servicio ineficiente de las empresas eléctricas, avalado por la falta de regulación del Estado. En poco tiempo, surgen nuevas empresas que se suman al negocio de la electricidad. La Compañía Primitiva de Gas y la River Plate Electric Light and Traction. Ambas de capitales británicos. El gobierno se mantiene ajeno a la competencia entre las distintas firmas y decide no regular la actividad. Esto responde a una convicción liberal, que cree que es mejor que el mercado imponga sus reglas. Además, se espera que esta libertad empresarial atraiga inversiones de otros capitales extranjeros. Es en este panorama que en 1898 se instala la Compañía Trasatlántica de Electricidad, CATE, proveniente de Alemania. Los empresarios alemanes aprovechan la falta de regulación y promueven una movida estratégica. La CATE compra a las restantes compañías eléctricas locales y conforma un monopolio que evita cualquier tipo de competencia. Ante el nuevo escenario, aumentan las denuncias de los consumidores por abusos en las tarifas y la pésima calidad de las prestaciones. Al no tener competencia, la CATE desoye los reclamos y prosigue con sus negocios. No obstante, desde el gobierno municipal, un funcionario impulsa un proyecto que busca limitar el monopolio energético y cambiar la situación. En 1904, durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, el jefe del alumbrado público de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Jorge Newbery, presenta un proyecto para cambiar el rumbo. Su propuesta consiste en construir usinas municipales que compitan con las de la CATE. De esa manera, la competencia mejoraría el servicio. Pero ante esta posibilidad, la empresa alemana reacciona con rapidez. Sus directivos y abogados ejercen presión sobre la comisión municipal conformada por vecinos de la alta sociedad. Finalmente, la CATE triunfa. El proyecto del ingeniero Jorge Newbery queda archivado. Al mismo tiempo, la empresa alemana elabora otra maniobra para defender sus intereses. Con el objetivo de asegurar sus privilegios, la firma redacta un marco regulatorio ajustado a sus necesidades. En diciembre de 1907, la comisión municipal aprueba la propuesta de la CATE. Además, se le otorga la concesión del servicio por un periodo de 50 años. Las reacciones desde distintos sectores políticos de la oposición son inmediatas. Dirigentes socialistas y radicales critican la falta total de controles sobre el servicio. Pero el gobierno municipal no responde a los reclamos. son días de hegemonía para la CATE. En ese contexto, el gobierno nacional liderado por José Figueroa Alcorta prepara los festejos para conmemorar los 100 años de la Revolución de Mayo. Aprovechando la proximidad de esa fecha, la firma construye en Dock Sud una gran usina termoeléctrica. La inauguración se realiza el 25 de mayo de 1910. Buenos Aires es la perla iluminada del Río de la Plata. La empresa alemana CATE se siente invencible. Pero pronto, las cosas cambiarán. A medida que la ciudad de Buenos Aires crece y se expande, la demanda energética aumenta. Y las quejas frente al pésimo servicio que brinda la empresa se multiplican. Finalmente, en octubre de 1912, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, las autoridades intentan buscar una solución al problema. Con el objetivo de estimular la competencia y bajar los precios de las tarifas, se autoriza la instalación de una nueva firma dedicada a la producción, distribución y venta de electricidad por el plazo de 50 años. Se trata de la compañía ítalo-argentina de electricidad, CIADE. Si bien los propietarios de la firma son suizos, prefieren llamarla así para generar empatía con la numerosa colectividad italiana que reside en la ciudad. En 1919, la CIADE inaugura en el barrio de La Boca su primera usina. Es un primer paso para descentralizar el mercado energético. pero el resultado no es el esperado. En el contrato municipal no se estipula que las empresas deban competir. La CATE y la CIADE se dividen el territorio de la ciudad y operan en diferentes zonas. Nuevamente, el gran perdedor es el usuario. Una de las infracciones más comunes por parte de las empresas es la modificación de los medidores para que las tarifas sean más abultadas. En tanto, en el interior del país, el servicio eléctrico se encuentra en poder de tres grandes compañías. El grupo suizo ANSEC y Sudam. Estos grupos concentran su actividad en las grandes ciudades y dejan de lado a los pueblos periféricos a los que consideran poco rentables. De ese modo, el abastecimiento eléctrico en pueblos más chicos recae en cooperativas impulsadas por vecinos, en su mayoría cooperativistas y socialistas. Estas organizaciones no persiguen la búsqueda de ganancias a toda costa y buscan brindar un servicio bueno y barato. A pesar de esto, las cooperativas muchas veces no tienden sus líneas más allá de los límites de los pueblos y la electricidad no alcanza a los habitantes rurales. A comienzos de la década del 30, la empresa alemana CATE cambia su denominación por CHADE, Compañía Hispanoamericana de Electricidad. Al mismo tiempo, se fusiona con ANSEC y expande su servicio al interior del país. En noviembre de 1932, se inician una serie de debates en el Consejo Deliberante Porteño para discutir las denuncias contra las empresas eléctricas. Entre los oradores, se destaca un concejal por el Partido Socialista Independiente, Germinal Rodríguez. Si bien su partido apoya justo a nivel nacional, en lo local, se enfrenta con el intendente Mariano de Bedia y Mitre, nombrado por el presidente para la ciudad. Respaldado por una gran cantidad de documentos, Germinal Rodríguez expone una serie de irregularidades de las compañías eléctricas. Esto conduce a que la Comisión de Concesiones del Consejo Deliberante investigue a las empresas. Pero los obstáculos no tardan en aparecer. La oposición denuncia que las empresas pagan coimas para que la investigación quede estancada. Y se señala al hasta hace poco combativo concejal Rodríguez que ahora se refugia en un extraño silencio. Las sospechas de sobornos distribuidos por las empresas son cada vez más fuertes. Después de distintos debates en el Consejo Deliberante, el 25 de octubre de 1933 se presenta el proyecto impulsado por el oficialismo. Se propone crear una comisión de conciliación que revise el contrato con la CHADE, la compañía que más quejas ha recibido. Los resultados de la investigación salen a la luz el 11 de diciembre de 1933. A pesar de las críticas de los usuarios, la comisión resuelve un acuerdo que resulta extremadamente favorable para la CHADE. La oposición no se mantiene indiferente. Concejales socialistas, demócratas progresistas y de la concentración obrera votan en contra y se retiran de la sesión. A pesar de todo, el intendente Mariano de Bedia y Mitre decide vetar la ley por considerar que no responde a los intereses de la empresa. El concejal de la concentración obrera, José Penelón, denuncia la situación. Pero una vez más, los usuarios son los que salen perjudicados. A esta altura, la corrupción es un secreto a voces. Poco tiempo después, el director de la CHADE, Rafael Bales, recompensa a dos miembros de la Comisión de Conciliación con importantes cargos dentro de la compañía. El fraude sobrevuela el desarrollo de la electricidad en la Argentina. El malestar contra las compañías eléctricas no cede en Buenos Aires. consumidores y sectores de la oposición continúan con su lucha a pesar de las derrotas políticas. Mientras tanto, las compañías intentan promulgar un nuevo marco regulatorio que siga beneficiándolas. Para ello, aparecen artículos en los diarios en donde se elogia su tarea, así como también se ven repentinos cambios de opiniones en políticos conservadores y radicales. Las sospechas de sobornos vuelven a aparecer en escena. Pese a las denuncias que realizan los concejales socialistas, la ciudad de Buenos Aires prorroga las concesiones originales a las compañías eléctricas. La de la CHADE, ahora llamada CADE, vencerá en 1972 y la de la CHADE en 1977. También se exculpa a las empresas de cualquier irregularidad cometida en el contrato anterior y se les da la potestad de aumentar las tarifas de acuerdo al incremento de los salarios. A todo eso, se suma que al finalizar la concesión, la municipalidad porteña queda obligada a comprar en efectivo las instalaciones de las empresas. Un cambio comienza a gestarse en la vida política del país. El 4 de junio de 1943 se produce un nuevo golpe de Estado que desplaza a Ramón Castillo de la presidencia. Tras un fugaz paso del general Arturo Rawson asume el general Pedro Ramírez. El nuevo mandatario cambia el enfoque respecto al servicio eléctrico. En respuesta a los pedidos de los usuarios, ordena la creación de una comisión para analizar el asunto presidida por el coronel retirado Matías Rodríguez Conde. Un año y medio más tarde, la comisión presenta su informe. El resultado es contundente. Las empresas de suministro eléctrico han manipulado e infringido la ley a su gusto. La propuesta que se eleva es la de la expropiación de las compañías. Los consumidores parecen por fin haber encontrado cause a sus reclamos. Pero las empresas todavía mantienen su influencia en la vida política. El sucesor de Ramírez, el general Edelmiro Farrell, decide no aplicar las medidas propuestas por el informe Rodríguez Conde. En un informe enviado a la justicia, Farrell proscribe los delitos imputados a las compañías eléctricas. Indica que la justicia debe resolver y ésta dicta que los delitos imputados a las compañías eléctricas están prescriptos y que ya no corresponde juzgarlos. Las empresas triunfan otra vez y demuestran que han construido un poder que está incluso por sobre cualquier bandera política. Sin embargo, la aparición del peronismo en 1945 marcará un nuevo quiebre en la historia. El 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón asume la presidencia de la Argentina. Al año siguiente, el gobierno crea la empresa Agua y Energía. La nueva firma realiza obras hidroeléctricas y térmicas y se enfoca en dar electricidad a aquellos lugares que no son del interés del sector privado. La estrategia de Perón apunta a esperar a que venzan las concesiones de las empresas privadas para sumarlas a agua y energía como ocurre con ANSEC. Pero ello desemboca en una alarmante falta de inversiones en los principales centros urbanos donde todavía mantienen su poder las empresas CADE y CIADE. Al mismo tiempo, el éxito del plan industrializador que lleva adelante el gobierno peronista depende de una mayor producción de electricidad. Sin electricidad no hay progreso posible. En este punto, el aporte de las cooperativas eléctricas ubicadas en distintos puntos del país se vuelve vital. En el marco del segundo plan quinquenal, las cooperativas reciben créditos blandos que les permiten sobrellevar los costos de producción. Pero una vez más, la situación política cambia de manera abrupta. El 16 de septiembre de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora derroca a Perón. El general Eduardo Lonardi asume el poder. En principio, el nuevo gobierno dictatorial no contempla cambios significativos en relación a los reclamos de los consumidores. Pero la situación parece modificarse en 1957. El 23 de junio, el gobierno militar encabezado ahora por Pedro Eugenio Aramburu, anula la concesión de la Cade. Luego, interviene la empresa e inicia su liquidación y el traspaso de sus activos al Estado. Los directivos de la firma presionan en la justicia con el fin de dilatar las resoluciones e imponer sus propias reglas. El gobierno militar declara que no es su intención reemplazar al poder judicial y anuncia que aceptará la decisión de los tribunales. Así, las empresas consiguen medidas de no innovar y paralizan todo lo actuado. El 1 de mayo de 1958, el dirigente de la Unión Cívica Radical Intransigente, Arturo Frondizi, asume la presidencia de la nación. Su gestión busca profundizar el desarrollo económico del país. Para lograr este fin, considera clave estimular la inversión del capital privado, sobre todo el extranjero. A finales de 1958, se funda una empresa que une capitales estatales a los de la Cade, conformando la nueva firma Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, Segba. Durante el año 1961, la compañía pasa a ser íntegramente del Estado y se realizan distintas obras en todo el país para mejorar el tendido de la red eléctrica. En tanto, Frondizi decide renovar la concesión de la Cade, la otra empresa prestadora de servicios eléctricos. El nuevo contrato anula todos los anteriores y tiene la particularidad de no contar con fecha de vencimiento. En 1964, bajo la presidencia del radical Arturo Illia, se avanza en un proyecto de nacionalización de la Cade, pero el golpe de Estado de 1966 deja al proyecto inconcluso. Una vez más, la influencia de las grandes empresas vuelve a condicionar las decisiones soberanas del país. El 24 de marzo de 1976, otra nueva dictadura se impone en la Argentina. El teniente general Jorge Rafael Videla asume el poder. Como ministro de Economía, designa a José Alfredo Martínez de Hoz. El nuevo ministro conformaba el directorio de la Cade, a la cual, desde su nuevo cargo, busca beneficiar. Con ese objetivo, paraliza todos los juicios en contra de la empresa de electricidad y promueve la sanción de una ley para estatizarla. El Estado paga en dicha operación un sobreprecio de 155 millones de dólares, dado que sus instalaciones acarreaban una importante obsolescencia. De esa manera, los directivos de la firma obtienen suculentas ganancias. Durante la dictadura militar, el Estado aumenta considerablemente su deuda externa. Se desvían los fondos de las compañías públicas para solventar el déficit del Estado. Como consecuencia de esto, las empresas eléctricas realizan pocas inversiones y el servicio se deteriora aún más. En 1983 llega la democracia. Asume el radical Raúl Alfonsín. El presidente se encuentra con un panorama difícil para revertir esta situación y la capacidad energética disminuye. Hacia fines de la década del 80, los apagones y la falta de electricidad son algo cotidiano. El 9 de julio de 1989 asume el poder Carlos Saúl Menem. El mandatario y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, ejecutan un amplio plan de privatizaciones de empresas públicas, entre ellas las del suministro de electricidad. Con la excusa de mejorar el servicio y que esto solo es posible en manos privadas, las empresas públicas se venden a costos muy por debajo de su valor real. Diez años después de realizadas las ventas, las mejoras prometidas con el arribo del capital privado chocan con una realidad en donde el servicio eléctrico es aún bastante pobre. En febrero de 1999 se produce un extenso apagón que abarca gran parte de la ciudad de Buenos Aires y que provoca una gran protesta de la ciudadanía en contra del gobierno de Menem. Bajo la presidencia de su sucesor Fernando de la Rúa la crisis económica y social se profundiza. El 20 de diciembre de 2001 De la Rúa abandona su cargo. El 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner asume la presidencia. Durante su mandato el Estado invierte en generación de energía. Además a pesar de las presiones empresariales no se autorizan nuevos aumentos de tarifas. Poco a poco una historia asignada por la corrupción y las estafas comienza a cambiar. El negocio de la electricidad estuvo atravesado por reclamos denuncias prestaciones deficientes y negociados turbios. Luego de un largo periodo de inacción el Estado pasó a involucrarse para regular el servicio. Sin embargo la constante presión de las compañías para consolidar un negocio que les resulte altamente redituable sigue manteniéndose. La energía eléctrica es fundamental para el crecimiento del país. El desarrollo industrial depende de la existencia de un servicio y prestaciones de calidad. El objetivo es conseguir que todos y cada uno de los rincones del territorio argentino puedan ser iluminados. Todavía queda un largo camino por recorrer. la energía del territorio de la Gracias por ver el video.